LUDOS es una empresa especializada en soluciones de realidad virtual enfocadas a industria y servicios de emergencia. Lo que hacemos es trasladar a la persona que quiere realizar un entrenamiento a un entorno totalmente distinto del que se encuentra y que pueda practicar los ejercicios cuantas veces quiera, de manera que cuando vaya a realizarlos en real, esté totalmente formado. Al final, la realidad virtual es una tecnología transversal que puede afectar a distintos sectores. Nosotros tenemos clientes en distintos sectores con la misma simulación y, sin embargo, tenemos clientes del mismo sector que tienen distintas simulaciones. LUDOS es una empresa que nace amparada bajo el programa de Telefónica Open Future, en concreto el Vizcaya Open Future, y ya a finales de este año pasado, de 2018, Guaira entró en nuestro capital y la verdad es que está siendo un impulso muy grande porque nos hace poder acceder a toda la fuerza comercial de Telefónica. En 2019 esperamos consolidar el modelo de realidad virtual y cuando la parte de hardware de realidad aumentada y realidad mixta se convierta en una realidad, no es lo mejor dicho, poder llegar y expandir todas las simulaciones y mediciones que hemos hecho en realidad virtual a la parte de realidad aumentada y realidad mixta.